Hola amigos, así fue el impactante final de Yeliz, una de las mejores amigas de bajar en la telenovela Mujer. Yusuf está sentado en su cama muy nervioso. De repente recibe una llamada de uno de los hombres de Asim. Yusuf es quien les ha dado las llaves y el acceso al edificio. El hombre le dice que debe salir de ahí ahora mismo porque ya van en camino. Yusuf nervioso dice que está bien y cuelga. Él piensa en cómo hacer para salir tan tarde en la noche con Arif sin que sospeche. Yusuf se acuesta en la cama y comienza a gritar. Arif se levanta y va a la habitación de su padre, quien finge estar adolorido y le pide que lo lleve al hospital. Arif dice que irá por el carro y Yusuf se queda mirándolo. En el vehículo donde van los hombres, uno de ellos saca un arma y su compañero le pide que la guarde, pues solo secuestrarán a dos niños y una mujer. Arif y dos amigos suyos ayudan a subir a Yusuf al auto y todos se van al hospital. Por otro lado, Sirín se despierta en medio de la noche con dolor de cabeza y sale a la cocina para buscar un medicamento. Al no encontrarlo, ella golpea la puerta de sus padres y pregunta por su mamá. Ember abre la puerta y le dice que Hatice está durmiendo en casa de Bajar, pero él la ayuda a buscar la medicina. Sirín recuerda lo que Suad le dijo sobre lo que pasaría con Bajar esta noche y asustada le pregunta a su padre por qué su madre está ahí justo hoy. Ember le responde que Bajar se enfermó y ella está ayudándola. Sirín sale de la habitación desesperada y tiene un ataque de pánico, pues su madre estará en medio del secuestro. Ember sale y Sirín llorando le grita porque su madre tenía que estar en ese lugar justo hoy. En casa de Bajar todas están cuidando a Nisan quien sigue muy enferma. Seida dice que mejor llamará a Arif para que la lleven al hospital. Ella lo llama y le dice que Nisan ha estado muy mal y necesita que las ayude. Arif le dice que está con su padre camino al hospital, pero las ayudará en cuanto regrese. En ese momento la puerta de Bajar suena fuertemente. Yeliz abre y es Sarp quien muy angustiado le dice a Bajar que deben tomar sus cosas e irse ahora mismo de ahí. Arif está escuchando todo por el celular y queda sorprendido. Él mira a su padre y se da cuenta de todo. Arif le pide al conductor que regrese a casa rápido. Bajar le dice a Sarp que no irá a ningún lado, pero Sarp le dice al oído que unos hombres vienen por ellos ahora mismo. Bajar queda impresionada al escucharlo, pero le dice que ahí está su madre y sus amigas y no las abandonará. Seida, Hatice y Yeliz le dejan en claro a Bajar que no es a ellas a quienes buscan, así que tiene que irse con Sarp. Ellas le ponen el abrigo a Nisan y Bajar y Sarp ayudan a vestir a Doruk. Los cuatro bajan las escaleras, pero antes de salir ven que la camioneta de los malhechores llega y se estaciona. Ellos se esconden debajo de las escaleras en el primer piso, mientras los hombres entran y golpean a la puerta de su apartamento. Ellos escuchan cuando Hatice y Seida les preguntan qué quieren y los hombres les dicen que sólo han ido por los niños y su madre. Sarp tiene un arma en sus manos y con ella amenaza a los malhechores, quienes se encuentran vigilando la entrada y también amenaza al conductor de la camioneta. Luego Sarp le pide a Bajar que salga con los niños y se suban a su auto. Arif llega y presencia todo, pero no puede hacer nada. Bajar sube al auto de Sarp, quien enciende el coche y se van rápidamente. De repente todos escuchan disparos provenientes del apartamento de Bajar. Los hombres bajan y uno de sus secuaces les pregunta a quién le dispararon. Los hombres responden que a una mujer y luego se van. Arif muy conmocionado sólo mira hacia la ventana del apartamento de Bajar. Ember está sentado con Sirín y le da la medicina. El señor le pide que deje de actuar como niña y sentir celos, pues Hatice siempre irá con Bajar si ella la necesita. El señor se pone de pie, le dice a Sirín que mejor se acueste de nuevo y sale de su habitación. Ember recibe una llamada de Arif, quien le cuenta todo lo ocurrido. Sirín aterrada entra a la recámara y pregunta qué sucedió. Ember le dice que intentaron secuestrar a Bajar y a los niños, pero Sarp llegó antes y se los llevó, así que irá para allá ahora mismo. Sirín le dice que lo acompañará, pero Ember enojado le dice que ella sería la última persona que cualquiera de ellos quisiera ver. Ahora irá y traerá a su madre de vuelta. Sirín corre detrás de él rogándole que la deje ir, pero Ember le grita que no y sale de la casa. Sirín queda en pánico y Ember intenta llamar a Arif, pero él no contesta. El señor toma un taxi y se va. Sirín intenta llamar a Suat y ruega que no le pase nada malo a su madre. Suat le devuelve la llamada y después de que Sirín le reclama. Él le dice que nada de lo que quería salió bien. Sarp de alguna manera se enteró y se llevó a Bajar y a los niños. Alguien se lo contó. Sirín le pregunta si está insinuando que fue ella. Suat le responde que sí, pues nadie más pudo haberlo hecho y después de que lograron escapar los hombres de Nesir, asesinaron a una mujer. Sirín aterrada le pregunta quién fue la mujer que murió, porque su madre también estaba ahí y necesita saberlo. Suat muy enojado le dice que no se le da la gana de hacerlo y cuelga la llamada. Sirín a punto de enloquecer llama a su madre, quien no contesta. La loca ondulada comienza a gritar y a decir que espera que Sarp muera, pues todo es culpa de él. Ember llega en el taxi al vecindario de Arif y ve que hay ambulancias, policías y muchas personas rodeando el edificio. Ember corre y pasa a la barrera de la escena del crimen. Él ve a Arif quien le cuenta lo ocurrido y le dice que una de ellas murió. Ember ve como sacan un cadáver dentro de una bolsa y comienza a llorar, pues piensa que es Hatice. Ember entra al edificio y ve que Seida y Hatice están bajando por las escaleras manchadas de sangre, pero ilesas. Hatice abraza a Ember quien se entera de quien falleció, fue Yeliz. Seida corre tras la ambulancia gritando que la dejen ir con su amiga. Ella se niega a creer lo que ha ocurrido y dice que deben acompañar a Yeliz o ella se enojará. Seida no deja de gritar mientras Arif la abraza e intenta consolarla. Él le dice que Yeliz ha muerto y ya no volverá. Los dos regresan con Hatice y Ember y se abrazan entre sí en este doloroso momento. Bahar va en el asiento posterior del auto de Sarb con sus hijos. Nisan no para de llorar y su madre para calmarla le dice que solo se trataba de un juego. Sarb dice que es cierto. Doruk enojado dice que entonces no quieren jugar nunca más. Nisan dice que ella tampoco no entiende por qué jugarían con pistolas. Bahar y Sarb les dicen que solo era un juego en el que les pidieron a unos amigos fingir un rato para que se dieran cuenta que el uso de armas es peligroso. Doruk le pregunta a Sarb si en realidad esos hombres son sus amigos. Entonces debería decirles que no vuelvan a hacer una broma así porque asustan a sus hijos. Doruk también le pregunta a su padre si tiene un mejor amigo y cómo se llama. Sarb mira por el retrovisor y dice que su única y mejor amiga es su madre Bahar. Ella es la mejor amiga que ha tenido en su vida. Doruk le pregunta si es así entonces por qué la abandonó. Sarb solo le dice que se vio obligado a hacerlo. Doruk sigue haciendo preguntas pero Bahar le pide que se detenga y luego hablarán de eso. Bahar le pide a Sarb que los lleve con un doctor pues no tuvo tiempo de llevar su teléfono y no tiene cómo bajarle la fiebre a Nisan. Sarb le dice que en cuanto lleguen llamará a un doctor, los llevará a un lugar lleno de sorpresas y en donde estarán muy felices. Incluso hay hermosos vestidos para Nisan. La pequeña sonría al escucharlo y le dice que a ella le encantan los vestidos. De hecho el vestido azul que él le regaló a Bahar hace mucho. Su madre lo convirtió en un vestido para ella. Sarb recuerda el día en el que le dio el vestido a Bahar. Él les dice que se lo dio en el día de su cumpleaños. Nisan le dice que su madre sacrificó su hermoso vestido para hacerle uno a ella porque no tenían dinero para comprar otro. Sarb pone rostro de tristeza y Nisan finalmente les dice que su tía Yelis prometió comprarle un vestido. Cuando le pagaran su primer sueldo, Sarb le dice que Yelis debe quererlos mucho. Sirín está desesperada al no saber qué ha ocurrido con su madre. La loca ondulada toma sus cosas y sale de la casa. De pronto ve que el auto de Arif llega. Él ayuda a Seida a bajar y Ember ayuda a su esposa Hatice. Sirín corre hacia su madre y llorando le dice que estaba muy preocupada por ella y había salido a buscarla. Sirín ve que Hatice tiene sangre en la pijama y le pregunta si está herida. Ember responde que la sangre no es de ella. Mientras caminan hacia la entrada de la casa. Sirín le pregunta de quién es la sangre y Ember responde que pertenece a Yelis. Sirín sorprendida les pregunta si acaso Yelis está herida u hospitalizada. Seida no para de llorar y Arif le da la noticia a Sirín de que Yelis ha muerto. Seida sigue en estado de shock y negación mientras llora. Hatice se acerca a ella y le pide que sea fuerte. Tiene que seguir con su vida pues Yelis odiaría verla así. Ella le pide que entre a la casa para intentar dormir. Pero Seida no cree que vaya a poder dormir sola. Hatice dice que entonces estarán todos juntos y se apoyarán. Debe salir adelante pues tiene un hijo por el cual responder. Para superarlo todos encontrarán la fuerza suficiente. De repente Hatice se desvanece en los brazos de Ember y todos la auxilian. Por otro lado Sarp está aún en el auto con Bajar y los niños. Él llama a Munir y le dice que ya está en camino a la dirección que le dio. Sarp también le dice que necesita que le haga dos favores. Primero necesita un doctor para Nissan. Y segundo quisiera saber qué ocurrió después de que huyeron. Munir se encuentra sentado en el sofá junto a Swat, quien está escuchando todo. Munir le dice a Sarp que el doctor tendrá que esperar porque en este momento nadie se moverá. Nesir está demasiado furioso y tienen que mantener la calma. Munir también le dice que respecto a la segunda pregunta, una de las vecinas de Bajar recibió un disparo y murió. Sarp queda sorprendido y cuelga rápidamente la llamada. Bajar le pregunta qué le dijo y Sarp le responde que le han dicho que todos están bien. Bajar se siente aliviada. Munir le pregunta a Swat que le dirán a Piril. El viejo pelón responde que le dirán que Sarp se fue con Bajar y los niños porque los tenían que proteger. Munir dice que está bien y se pone de pie. Swat le pide que espere y le pregunta si acaso él fue quien le contó lo del secuestro a Sarp. Munir dice que jamás haría eso. Sarp simplemente lo llamó cuando supo lo que pasaría y le pidió la dirección de la casa. Munir le dice que él cree que fue Sirín porque ella escuchó lo del secuestro. Swat solo mira a Munir con sospecha y le pide que se retire. Munir se va y Swat se queda pensando. Déjanos tus comentarios sobre este avance y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima amigos.